La verdad, ¿quienes compas los hijos de Trabahía? ¿Qué te dejo? ¿Cómo te dejo? ¿Qué rollo? Pásame la botella Pásame la botella ¿Quieres un trago o te la ganan? Eres dueño del negocio ¿Quieres lo valiente? Oye ¿Quieres? Este güey no tiene fondo Es un barril sin fondo Salud Muchas gracias Con la novedad ya nos vamos Fue un placer haber estado con todos ustedes Pero antes Quiero despedirme con algo Muy especial Y para toda la gente Que trae la camisa bien puesta La meta no se la quiten Porque te esperan bien con otra camisa No, 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 no ¿Para qué le digo? Y dicen Abandonación Pregunta Pregunta Y ahora le digo Porque te esperan bien con otra camisa bien puesta Y con otra camisa bien puesta que le digo en sí A la camisa bien puesta Y a la camisa bien puesta A los que no saben quién es Guzmán Lueva Con gusto le voy a hablar Apogado por el mar y formado con esto Mi amigo suena por ahí E informa cualquier realidad de la muerte que existe Ese cura va a tu llegar La idea es que también es muy orgulloso Y como Vicente Oigan Por lo visto traen sueño Y yo cuando traen sueño les canto también canciones de cuna Te quiero yo y tu amor Traen la camisa bien puesta y orgullo Y como dice No puede ser Que no puede ser El fútbol comunista el final Lo prevé ¡Vamos! 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 De una noche no de mareas no temer no ibas aอนas por costas de negar ponemos por amor en que salir as bên y su amor así todo y punches seguire ponemos una vida Y mi gente la va a tragar Intenta el agua y la carne Ancho de Jesús, María Yo nunca te olvido Con tu verdad Muchas gracias Saludos a la raza Fierro, valiente Mena, espera Que pura vieja que va a tomar fotos contigo Este es el primer guapo Que se va a tomar fotos con él Una foto, una foto Un aplauso para Roberto Campeón Un aplauso 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!